Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cuatro mini hábitos que pueden hacerte rico y empezamos con uno fundamental, gastar menos de lo que ganas. Puede sonar simple, pero este hábito es la piedra angular de la gestión financiera y la creación de riqueza. La idea de gastar menos de lo que ganas significa que debes vivir dentro de tus posibilidades y asegurarte de que siempre tienes un excedente de ingresos. Este excedente es lo que te permitirá ahorrar, invertir y, eventualmente, construir tu riqueza. Estrategias para gastar menos. Crea un presupuesto, saber exactamente cuánto dinero entra y cuánto sale es crucial. Puedes usar aplicaciones como Minto y NAP para rastrear tus ingresos y gastos. Al tener una visión clara de tus finanzas, puedes identificar áreas donde puedes reducir gastos. Elimina gastos innecesarios. Todos tenemos gastos que realmente no necesitamos. Tal vez sea una suscripción a un servicio que casi no usas o salir a comer varias veces por semana. Revisa tus gastos y recorta lo que no sea esencial. Adopta el minimalismo. Esta filosofía no se trata de vivir con lo mínimo, sino de priorizar lo que realmente te aporta valor. Al enfocarte en lo esencial, reduces gastos superfluos y liberas dinero para tus objetivos financieros. Considera el caso de Juan, que gana 2.000 dólares al mes. Al revisar sus gastos, se da cuenta de que gasta 200 dólares en comer fuera y 100 dólares en suscripciones de entretenimiento. Decide reducir las salidas a cenar a una vez por semana y cancela algunas suscripciones, ahorrando 200 dólares al mes. Ahora tiene un excedente de 200 dólares que puede ahorrar o invertir. Mantener este hábito requiere disciplina y compromiso. Es fácil caer en la tentación de gastar en cosas innecesarias, especialmente con el fácil acceso al crédito. Pero si te mantienes firme en tu objetivo de gastar menos de lo que ganas, verás resultados significativos con el tiempo. Paga contigo primero. Antes de pagar cualquier factura, transfiere una parte de tus ingresos a tus ahorros. Esto asegura que priorizas tu futuro financiero. Haz un fondo de emergencia. Ten un fondo de emergencia que cubra entre 3 a 6 meses de gastos. Esto te protegerá de imprevistos y te permitirá evitar deudas. Evalúa y ajusta regularmente. Revisa tu presupuesto cada mes y ajusta según sea necesario. A medida que cambian tus ingresos o gastos, tu presupuesto también debe cambiar. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Cuáles son algunos de los gastos que han recortado recientemente? ¿Qué estrategias han encontrado útiles para gastar menos? Compartan sus experiencias en los comentarios. Y si les está gustando esta serie de hábitos para hacerse ricos, asegúrense de suscribirse al canal y darle a la campanita para no perderse los próximos vídeos. Ahora pasamos al segundo mini hábito que puede llevarnos hacia la riqueza, automatizar tus ahorros e inversiones. Este es un hábito crucial que no sólo facilita la gestión de tus finanzas, sino que también asegura que constantemente estás construyendo tu riqueza sin tener que pensar en ello activamente. Empecemos con la automatización de los ahorros. La idea es sencilla. En lugar de depender de tu fuerza de voluntad para ahorrar dinero cada mes, configuras tu cuenta bancaria para transferir automáticamente una cantidad específica a una cuenta de ahorros, en el momento que recibes tu salario. Esto tiene varios beneficios. Consistencia. No importa cuán ocupado o distraído estés, tus ahorros se mantienen constantes. Reducción del gasto impulsivo. Al automatizar los ahorros, reduces la cantidad de dinero disponible en tu cuenta corriente, disminuyendo la tentación de gastar de más. Mentalidad de riqueza. Ver cómo tus ahorros crecen automáticamente puede motivarte a seguir buscando maneras de incrementar tu riqueza. Digamos que decides ahorrar 200 dólares cada mes. Configuras una transferencia automática desde tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros el día 1 de cada mes. Sin darte cuenta, al cabo de un año habrás ahorrado 2.400 dólares sin esfuerzo adicional. Para aquellos que usan aplicaciones bancarias modernas, muchas de ellas ya ofrecen funciones de redondeo de compras. Por ejemplo, si gastas 4 dólares con 75 céntimos en un café, la aplicación redondea a 5 dólares y transfiere los 25 céntimos a tu cuenta de ahorros. Estas pequeñas cantidades se suman con el tiempo, creando un colchón financiero adicional. Pasemos ahora a las inversiones. La automatización aquí funciona de manera similar a los ahorros. En lugar de intentar cronometrar el mercado y comprar acciones en el momento perfecto, configuras inversiones automáticas en fondos indexados, ETFs o planes de retiro. Dólar costa bereics. Al invertir una cantidad fija regularmente, compras más acciones cuando los precios son bajos y menos cuando los precios son altos, promediando tu costo de adquisición. Evitas el pánico y las decisiones emocionales que pueden surgir de las fluctuaciones del mercado. Cuanto más tiempo permanezcas invertido, más oportunidades tienes para que tu dinero crezca gracias al interés compuesto. Supongamos que decides invertir 150 dólares cada mes en un fondo indexado S&P 500. Configuras una transferencia automática desde tu cuenta bancaria a tu cuenta de inversión cada mes. No importa si el mercado sube o baja, tu inversión sigue adelante. Con el tiempo, y gracias al crecimiento compuesto, tus inversiones pueden crecer sustancialmente. Para empezar, revisa tus ingresos y gastos mensuales para determinar cuánto puedes ahorrar e invertir sin afectar tu estilo de vida. Configura las transferencias automáticas y ajusta según sea necesario. Una vez que está en marcha, deja que el sistema funcione por sí mismo y revisa periódicamente para asegurarte de que todo está alineado con tus objetivos financieros. Ahora, vamos a hablar sobre el tercer mini hábito que puede llevarte hacia la riqueza. Diversificar tus fuentes de ingreso. Este hábito no solo aumenta tus ingresos, sino que también te protege contra la incertidumbre económica. La importancia de la diversificación. Contar con múltiples fuentes de ingresos te proporciona estabilidad financiera y te protege de depender. Únicamente de un solo trabajo o inversión. Si una fuente de ingresos se ve afectada, tienes otras que pueden mantener tu estabilidad financiera. Estrategias para diversificar ingresos. Emprendimientos paralelos. Considera iniciar un pequeño negocio paralelo. Puede ser algo que te apasione y que puedas gestionar en tu tiempo libre. Por ejemplo, si eres bueno haciendo pasteles, podrías venderlos en tu comunidad o en línea. Inversiones. Invierte en diferentes tipos de activos como acciones, bienes raíces o fondos mutuos. Cada tipo de inversión tiene diferentes niveles de riesgo y rentabilidad, lo que te ayuda a equilibrar tu portafolio financiero. Ingreso pasivo. Busca formas de generar ingresos pasivos, como rentar una propiedad, invertir en dividendos de acciones o crear contenido en línea que genere regalías. Estos ingresos requieren un esfuerzo inicial, pero luego continúan generando dinero con mínimo mantenimiento. Vamos a ver el caso de Carlos. Carlos trabaja como diseñador gráfico en una empresa, pero decidió diversificar sus ingresos. Abrió una tienda en línea donde vende sus propios diseños impresos en camisetas y tazas. Además, invirtió en un par de propiedades pequeñas que renta. Ahora, aunque su trabajo principal es su mayor fuente de ingresos, obtiene un flujo constante de su tienda en línea y de las rentas, lo que le da una mayor seguridad financiera. Diversificar tus ingresos no sucede de la noche a la mañana. Ahora, requiere planificación, tiempo y esfuerzo. Comienza identificando tus habilidades y pasiones que podrían convertirse en una fuente de ingresos. Luego, investiga y planea cómo puedes empezar de manera gradual. Les contaré sobre Ana, una amiga que trabaja como profesora. Ana siempre tuvo una pasión por la fotografía. Empezó a vender sus fotos en sitios de stock y poco a poco fue ganando reconocimiento. Ahora, además de su sueldo como profesora, Ana genera un ingreso adicional significativo vendiendo sus fotos. Esto le ha permitido ahorrar más, viajar y disfrutar de sus hobbies sin preocuparse tanto por el dinero. Puedes aprovechar distintas herramientas como plataformas de freelance. Sitios como Upwork o Fiverr pueden ayudarte a ofrecer tus servicios y habilidades a una audiencia global. Llegamos al cuarto y último mini hábito que puede ayudarte a alcanzar la riqueza. Invertir en tu educación y desarrollo personal. Este hábito es clave porque el conocimiento y las habilidades que adquieres son herramientas poderosas que te permiten generar más ingresos y tomar decisiones financieras más inteligentes. La educación no termina cuando sales de la escuela o la universidad. En el mundo dinámico de hoy es crucial seguir aprendiendo y adaptándose a nuevos desafíos y oportunidades. Invertir en tu educación puede abrir puertas a nuevas carreras, aumentar tu salario y mejorar tu calidad de vida. Estrategias para invertir en tu educación. Cursos y certificaciones. Inscribirte en cursos relevantes a tu campo puede aumentar tus habilidades y hacerte más atractivo para empleadores. Plataformas como Coursera, Udemy y LinkedIn Learning ofrecen cursos en una variedad de temas. Lectura regular, leer libros sobre finanzas, desarrollo personal y biografías de personas exitosas puede proporcionarte nuevas perspectivas y estrategias. Dedica tiempo cada día para leer y aprender algo nuevo. Asistir a conferencias y seminarios. Participar en eventos de tu industria te permite aprender de expertos y hacer networking. Estas conexiones pueden conducir a nuevas oportunidades y colaboraciones. Incorporar este hábito en tu vida requiere dedicación y planificación. Aquí hay algunos pasos para empezar. Identifica tus áreas de mejora. Evalúa en qué áreas necesitas mejorar o en qué nuevas habilidades te gustaría desarrollarte. Planifica y presupuesta. Destina una parte de tus ingresos a la educación y desarrollo personal. Esto puede incluir libros, cursos, talleres, etc. Comprométete con el aprendizaje continuo. Dedica tiempo cada semana para aprender algo nuevo. Esto puede ser a través de la lectura, viendo vídeos educativos o participando en talleres. Déjenme contarles sobre José, un amigo que trabajaba como técnico en informática. Siempre tuvo interés en la programación pero nunca había tenido la oportunidad de aprender. Decidió invertir en un botcamp de programación que costaba 1.200 dólares. Después de completar el programa, consiguió un trabajo como desarrollador junior, con un salario significativamente mayor. José siempre dice que esa fue la mejor inversión que hizo en su vida. Y ahora, quiero saber de ustedes. ¿En qué áreas están invirtiendo en su educación y desarrollo personal? ¿Qué cursos, libros o recursos han encontrado más útiles? Compartan sus experiencias y recomendaciones en los comentarios. Si les ha gustado esta serie sobre hábitos que pueden hacerte rico, asegúrense de suscribirse al canal y darle a la campanita para recibir notificaciones sobre futuros vídeos. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo vídeo.